Grupo Cero Televisión Y ahora nos hacemos las señoritas juiciosas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Virginia Hola, Elena Muy buenos días Hola Hola ¿Qué tal? Hola, Laura Muy bien, hola No estamos engordando, ¿no? Así de a primera vista Bueno, esperemos que no Mientras sea a la vista nada más Yo he bajado en algún momento Y después he recuperado Pero estoy en mi Hay movimiento muy pesado Estoy tratando de sujetarme Cógeme, cógeme, que me voy Muy buenas Entonces, no nos queda otra de hablar de esa situación en la cual estamos viviendo, ¿verdad? Yo creo que sí Sí, es que es lo que está ahí presente ¿Qué vamos a hablar? ¿De las florecitas de la primavera? Qué bonitas Qué bonitas Y las playas desiertas de toda España Las playas desiertas Te asomas a la ventana, ves una paloma Y dices, ¡oh, una paloma! Es momento de tener un drone Para mandar el drone por todas partes Para ir filmando ese país ahí vacío de gente O para chequear si realmente está vacío de gente Pero es un problema porque si nos gusta más vacío, ¿qué hacemos con la gente? Bueno, nos estamos matando, como hacemos ahora O restringiendo los horarios Porque ahora te asoma las ocho de la tarde y no hay nadie en la calle Al principio hay gente comprando y eso Pero luego ya Como si fuera otro horario diferente El menacer ya decía en su poesía hace tiempo Que nos hacen creer que sobra gente Y hace tiempo nos hacen creer eso Todo el tiempo Todas las informaciones es para decirnos eso Pero yo me hacía una pregunta Porque antes había como una información Había como, ha llegado nuestro generador Muy bien Así que, ya te voy a apagar eso Porque antes teníamos como una información Que nos permitía pensar Que era como una información más o menos oficial Pero ahora llega una tal confusión de informaciones Entre los efectos No, que parece que ya no se va a saber Qué es la información Sí, esa desinformación Contribuye a que dure mal la situación A la confusión, ¿no? La confusión y a que la gente No respete el confinamiento A que se empiecen a levantar antes de tiempo Restricciones Porque estamos acá en el Es que estamos en la pandemia Estamos en el centro de la pandemia Sí, yo la verdad me preguntaría al gobierno ¿Por qué levantó con cierta? Por presión Presión de la patronal Claro Ana Botín Habló con el gobierno Para decir Por favor Por lo menos los jóvenes Por lo menos algunos No podemos parar el país Que ahí se está desmembrando Un montón de cosas Que no tienen para comer Claro Lo que pasa es que no hay medios No hay los suficientes medios Como para asegurar, digamos El no contagio Tampoco hay medios para asegurar Que la gente coma En sus casas Si no tiene ingresos Hay gente que no tiene nada Bueno, Bolsonaro Bolsonaro No paró En su En su provincia Digamos De Brasil Otros Otros lo hicieron El de Río de Janeiro O eso Porque imaginaos Lo que es ahí Las Favelas Con esa cantidad de gente Y Y Él Pactó Con Los empresarios Y con Estados Unidos Y así Les está yendo En Estados Unidos 20.000 20.000 muertos El mayor País Digamos Tocado Por esta pandemia Claro Porque es que es una cosa Y con mala seguridad Social Es una cosa Inusual Una pandemia Es una cosa Inusual Que pasa dos veces En el estudio Pero cuando pasa Pasa Pero a mí parece Que lo importante Es estar coordinado Y dar medidas Que sean un consenso Mundial Porque si un país Hace una cosa Otro hace otra Vamos como a palos de ciego A ver Por dónde sale todo Entonces También el miedo A que está ahí Es el tema del rebrote Que no se tomen Las medidas adecuadas Y haya otra Y haya otra Leada otra vez Entonces Claro Es el consenso Entre qué primas más La vida La economía Y claro No es una sin la otra Porque también Es extraña A mí de Sánchez Difícil Había elegido Digamos La vida Antes que El capital ¿No? Es decir Él estaba de acuerdo Con que Todas las medidas Que había que tomar Apuntaban A Conservar la vida ¿No? A evitar Las muertes Y esto Ahora presionado Por la patronal A mí No sé Me parece raro Pero bueno Ojalá No nos equivoquemos ¿No? Porque Si hay rebrote Vaya el día Vamos a ver Es complejo Es muy complejo Es como decía Virginia Nunca se vivió Digamos Porque Las otras veces Que hubo Tampoco llegaron A ser así Tan universales Bueno La de 1918 Fue Que murieron 50 millones de personas Sí Murieron muchos Pero no en todos Los países del mundo Claro Pero ahora es que Las fronteras Están abiertas A todos los lugares Y ahora hay una comunicación Mucho más amplia Es que es muy Muy complicado Para reducir Un brote Es que Al final Las confronteras Pero Mucho tiempo Bueno Están diciendo Que ya vamos a tener Que llevar Hasta diciembre La mascarilla Están diciendo Que no van a abrir Durante todo el verano No van a abrir Las fronteras No sé si es una Verdad o no Es que Es que es lógico Porque si tú abres La frontera Y en un país Hay Una marcha De ese virus Claro Otra vez se vuelve A mezclar Y empieza otra vez A brotar Oye Oye Sabéis que ayer Escuché Que hay un país Donde han tenido Cero casos Y donde prohibieron El gobierno prohibió La palabra coronavirus Es una locura Es del mundo Donde no han tenido Ningún caso Entre ellos Corea del Norte Pero este era Un país Chiquitito Al lado de Kazajistán O alguna de estas Que tienen un nombre Todos así Es un país Muy chiquititos Uno de esos Claro Porque hay que pensar Que el contagio No es solamente Por el poder Del virus El contagio Digo Entre el sistema Inmunitario Que están ahí Todo lo que Lo tienen ahí Sin defensa Sin poder ¿No? Hacer frente A Algo del exterior Y después El contagio Social El contagio Social La salud Mundial de la salud Hace varios años Ya había anunciado Que la pandemia Iba a ser La depresión Luego Hizo como que Nada ¿No? Luego si la obesidad Pero sabemos Que existe Una depresión Generalizada En la sociedad Y la población Sí Eso es El sistema Inmunitario Eso es Exacto No es cierto ¿No? Sí La pérdida Es que la depresión Está muy relacionada Con la pérdida ¿No? La pérdida de ideales De valores Ver tanta corrupción Vivirla ¿No? La población Entonces ¿Qué ideas? No sé ¿Qué utopías? Ayer estaba leyendo Las eternas relaciones De pareja ¿No? El libro Y ahí habla Claro En una sociedad justa El trabajo es un don Y el trabajo te permite Tener una vida Pero no vivimos En esas sociedades Hoy trabajar Es una odisea Hay muchas dificultades Para que uno pueda Desarrollar Su vida Para que pueda estudiar Para que luego pueda Desarrollar una profesión O ganarte el pan Todo es un Obstáculo Dificultad Entonces Vivimos una época Donde sí Se ha establecido Una estructura social Pero no A favor de las personas Entonces Hay obstáculos Se ha globalizado El turismo La economía y tal Pero no para los valores De las personas Sino Para los valores Capitales Claro No a favor De que puedas crecer Y puedas destacarte Y puedas Producir Algo distinto Está todo En contra de eso Para ver si hacen Una vacuna Pero no para salvar A la gente Para ganar dinero Total No y habremos Aprendido algo Si se transforma La sociedad Si no Pero como se va A transformar Porque No se va a transformar Vendrá otra Peste dentro Es que Claro Se va a cortar el tiempo La transformación Tiene que ser ideológica Y sabemos que Ideológica Es el psicoanálisis Es el instrumento Que este siglo Ha producido para ello Y hay mucha Hay mucho rechazo Otros sistemas Económicos El psicoanálisis Y otros sistemas Económicos Pero tenemos ejemplos En otros países Con otros sistemas Económicos Y con otra ideología Y están siendo Desde hace mil Muchos años Fuertemente atacados ¿No? Por ejemplo Cuba O Venezuela O Libia O otros países Donde no se permite La diferencia Y eso no tiene que hacer Plantear Pero el cambio El cambio ideológico Es más profundo Todavía Porque es cambiar Una ideología Que está muy Asentada en nosotros ¿No? Bueno Muy bien También Certificación Con norma Lo que puede hacer Sánchez Relativamente poco En el sentido El poder No está en los gobernantes El poder No está en un país Formamos parte De la comunidad europea La comunidad europea Depende de dos países No depende de todos Esos países Lo estamos viendo De uno solo Alemania Y está sometido Alemania Y Alemania Pero bastante Bastante Eso Sánchez En relación con Europa Porque se ha plantado Y ha dicho Esto ¿No? Bonos Queremos bonos No queremos rescate Porque no sé En otras ocasiones O en el 2008 Nos metieron Ahora No sabemos Lo que ha pasado Porque no han conseguido Los bonos Ahora han ¿No? Ha prestado El plan Marshall Ha prestado 5.000 millones O no sé qué cantidades Ahí de A Europa Que no sé Lo que significa El plan Marshall Es de Estados Unidos ¿No? Esta reunión Está siendo grabada Sí, ya lo sé Continuar Sí Pero que sí El plan Marshall Era en el 45 Pero así Nosotros de Europa Seguimos dependiendo De Estados Unidos Están grabando Para después Ponernos ahí En que nos escuchen En el Parlamento Bueno Y China Que está entrando Como una potencia Porque estaba viendo El otro día Hasta un programa Que estaban criticando Que los chinos Están en varios lugares En varios países Comprando Invirtiendo No Están viendo Que cada vez Es como Como una especie De conquista silenciosa ¿No? Y está Últimamente criticado Hace mucho Que África Está comprada Ya por los chinos Que ahí Hay una fuerza Que no se está viendo Pero está ahí Como que no se está viendo Sí, sí Ya hace tiempo Que se sabe Que está Pero es verdad Que no la publicitan Mucho No hacen guerra No Trabajan Trabajan No se publicita Ese poder Se habla más de Trump Que de lo que hacen los chinos Aquí sí Aquí sí Pero tú poner La televisión china Ahí es una maravilla Hay un canal Que es la televisión china En español Que es una maravilla Ahí verla Su manera de pensar Su manera de trabajar De vivir Pero no nos lo cuentan A nosotros A nosotros Nos ponen en televisión Una manera de vivir Una manera de pensar De hablar Sí Contra los chinos Y contra nosotros mismos Mucha vez Sí Sí, sí Dicen que es el virus chino ¿No? Sí Ah Es increíble ¿No? Es increíble Eso es como una metáfora Ahí también ¿No? Bueno, dice Hay 20 teorías Acerca de Cómo se produjo En el documental Este que vi ayer Decía Que la gripe española Mal llamada Dicen Que no fue Que se produjera En España Dicen que se produjo Antes en Estados Unidos Y que no se podía hablar De eso No hablaron de eso Y que España fue la primera Que empezó a hablar De la gripe Exacto Yo te envío la misma información Sí Eso es lo que yo Escuché allá Sí Sí Y hay poca gente Que lo reconoce eso Siguen diciendo España Porque en España Murieron mucha gente No sé qué No sé cuánto Hay un aleccionamiento Ayer recibí yo un vídeo Que compartió una persona Donde se hablaba De los gobiernos populistas ¿No? Era como una clase Donde te enseñaba Cómo los gobiernos populistas Le comían el coco al pueblo Y no sé qué Y no sé cuánto Y es una vergüenza Porque ¿Por qué no dicen Lo que es la democracia? ¿Por qué no dicen Verdaderamente El ejercicio de la democracia Que estamos viviendo? ¿Por qué no dicen Quién nos gobierna? ¿Por qué se meten Con pueblos Que defienden El derecho de la mayoría De la población Y que proponen La educación Y la sanidad Como bienes? ¿Por qué se meten Con eso? ¿Y no se meten Con los que van De democráticos Y no ejercen Para nada la democracia? Entonces, claro Pues porque Solo tienen comprados Claro Como los medios De comunicación ¿Dónde es Su mismo palo? Volviendo al comienzo De que decís ¿No? El otro día Una noticia En un diario nacional Que habla de que La Junta de Andalucía Donde sabéis Que ahora el PP Está gobernando Después de 30 o 40 años 30 años Se ha quedado el PSOE Y que están financiando Como ahora sabéis No hay periodismo Sino que ahora Se compra la noticia Tú escribes la noticia Que quieras dar Y le pagas al periódico Y el periódico la pone Y que se están gastando Unos 5 millones De euros En presupuesto Para publicitar En los diarios nacionales Noticias Que todavía no son Ejecutadas En la Junta de Andalucía Sino que son cosas Como que las vamos a hacer Pero las dicen Como que la han hecho ya ¿No? Es decir Un lavado de imagen Y vender Que están haciendo Una super campaña En contra del coronavirus Etcétera Etcétera Pero todo lo que hablábamos De las noticias falsas De la publicidad De que ya no podemos confiar En la información Que nos viene De las noticias O los periódicos Que además Siguen abiertos Los crioscos En las calles Para comernos el coco Con esa información Que viene Porque ¿Quién hace periodismo? ¿Quién busca la información? ¿Quién la contrasta? Eso ya no se está produciendo Claro Yo creo que No se publicita Está perseguido Por los estados Sabemos que hay periodistas Independientes Pero Están en peligro Es que es el poder económico Es que hay poderes económicos Que comprar el país O comprar Cualquier periódico Es nada para ellos Se compran todo el periódico Son las noticias De los bancos De nivel Por eso Que ¿Cómo vamos a conseguir La información? Bueno y aparte Ahora en el Whatsapp O en el Facebook Te están Quitando muchas noticias Que no las puedes ya Ni compartir Porque como consideran Que eso es un fake news O no sé qué Pues ahí No te lo dejan compartir Te lo eliminan directamente Y en el Whatsapp Hay muchos mensajes Que no se pueden pasar Como antes Yo he recibido Una información Que decía eso Del Whatsapp Sí, sí Te lo bloquean Que están limitando Hay cosas que no recibimos Porque están limitándolos Porque hay muchos reenvíos Claro Hay otro programa De Whatsapp Que es Telegram Bueno hay otros Digo que tenemos que utilizar otros No mantenernos ahí Cuando el Whatsapp Si puedes reenviar Puedes reenviar Pero subir no No puedes subir nada Porque eso es como que lo revisan Y reenviar sí Pero cosas que tú subes O ya eso no Lo registrarán de alguna manera Y te lo Norma ¿Qué tal estás? Norma ¿Qué tal estás? Bien Bien Buenos días Buenos días No Yo creo que Ahí leí un comentario Donde decía Que es imposible Cambiar al sistema Hay que crear otro No arreglar este Este no se puede arreglar Y las cosas son así Hay que crear otro sistema Pero ¿Dónde está Ese otro sistema? ¿Quién lo sostiene? ¿Lo sostiene China? ¿Quién sostiene ese otro sistema? No Un tejido ¿No? Un tejido Que se va Yo lo veo así Como que se va a ir haciendo En la sociedad civil Otro tejido Otra manera De relacionarse Debe ser Que es que yo no lo veo Sin los instrumentos No lo veo Sin el concepto inconsciente Y no lo veo Sin la teoría del valor O sea Lo veo Entonces Yo creo que se va a ir construyendo Ese tejido Alternativo Paralelo A la vez que El otro Con la ayuda De la potencia mundial Que es China Que piensa de otra manera Por lo menos El Estado mantiene De la salud Y la educación Aunque todo lo demás Este De otra manera ¿No? Pero yo creo que se va a ir produciendo Una transformación Pero siglos Llevará Siglos No es una cosa De que vaya a caer Ahora Un sistema Y se va a producir Otro Bueno En realidad Son como saltos Pero bueno Pero Porque Pienso ¿No? De El 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 Capitalismo Pues Fue un corte Claro Pero también el corte Fue la producción Del concepto Ya de capital O de La interpretación Ese es el corte ¿No? Porque Para el paso De feudalismo Al capitalismo Fue El número Natural Lo primero Lo que ya de origen ¿Cómo cambió El sistema De producción? Claro Sí Pero para la revolución Industrial Fue necesaria La física La física La matemática Para producir Las máquinas Eso es el Transcurso De la historia ¿No? Claro Pero que En la ruptura Hay Hay una ruptura Teórica Que sí Que produce Una ruptura Después En la En la realidad ¿No? En la técnica En la mecánica En la En todo Que fue lo que dio Lugar el capitalismo Que también Fueron Fueron Siglos Para que naciera El capitalismo Bueno Fue la Entrada En la era Industrial ¿No? Claro Ahora ¿Qué era? Esta era Que es una era Virtual Ya está Está Implementada La nueva era Ya cambió Igual Claro A lo simbólico Porque pensemos Hubo La grande guerra Que hicieron Que la mujer Que hubiera Que salir A trabajar Que hubiera Una producción Que hubiera Que producir Esos aviones Ahora vemos Nos hacen ir a casa Y nos quieren Hacer trabajar Virtualmente ¿No? Sí A mí lo que me llama La atención Es que Yo no sé muy bien Quién es el enemigo Quién es el ¿No? El atacante Si estamos viviendo Una guerra Que quién es el Porque dicen El virus Pero El virus ¿Quién es el enemigo? Cuando hay una guerra Hay un enemigo Que tú sabes Dónde tienes que luchar Pero ahí ¿Quién es el enemigo? Yo creo que Bueno Una de las informaciones Que tengo Perdón Es que Un químico ¿No? Analista De esta situación De esta catástrofe De eso Que ha hecho Otros Otros informes Dice Que Cinco días Antes De que Empezaran Los bloques En Wuhan Instalaron La 5G Y Él explica Que esta Que todas las pestes Anteriores Había habido Un Cambio En el campo Electromagnético Es una De las Geolias ¿No? Él dice Que estas radiaciones Intoxican Las células Salta ADN O ARN Y esos son Los virus Que conocemos El SARS Y Entonces El 5G Sería El Enemigo A mí Eso me impactó Porque me pareció Impresionante Porque ya Hay Muchas Controversias ¿No? Con esto De De esta Nueva Tecnología Pero también Dicen Que lo del 5G ¿Cómo? Que también Dicen Que lo del 5G Como fue una Creación De China Pues que también Es como un Atentado económico Contra ese Lanzamiento Que se iba a Realizar Que justo Cuando se iba A realizar Lo del Mobile De Barcelona Pero Si es Nocivo Y si es Nocivo Si realmente Mata Lo que pasa Es que otra vez Entramos en el Momento que no Sabemos a quién Creer Claro El otro día Había un post Que era divertido Que decía Teoría de que es un Virus chino Que quiere hacerse Con el poder Y cambiar de moneda Teoría de que Es un virus Que fue para Eliminar a los viejos Y ganar Dinero Con el ahorro De las jubilaciones Teoría de Y entonces Hacía una lista Que había como 10 teorías Todas en contra Del pueblo Claro Nadie piensa Que es un Bicho Que es un Virus Y que la humanidad Somos tan Sensibles A un bichito Que ni siquiera Vemos Es todo Para negar La plaga Me parece Porque es una Plaga Que nos Mata Que nos Mata Que no estamos Frente a eso No estamos La respuesta Del sujeto Frente a la realidad Y de lo que nos Podemos ocupar De la respuesta Y nuestra respuesta Depende también De lo que tengamos De los instrumentos Técnicos Del uso De la estructura De los hospitales De la sanidad Del trabajo Claro Que lo que falla Que el resultado Yo lo que sí que diría Es que Que haya tantos muertos En sociedades Supuestamente Del confort Como las nuestras Que vaya confort Que hay un fallo En la estructura Que es un resultado Eso es un producto Efecto ya De la estructura Con la que vivimos Porque si Nosotros tenemos Otra estructura Y que nuestra respuesta Es distinta Porque Tenemos la La fortuna O por lo que sea Nos sirve Estamos trabajando Trabajamos esa estructura En nosotros Pero Que eso podría estar Más extendido En la población Claro Pero yo pienso Que entre Que negamos El poder De la naturaleza Como tú dices ¿No? Primero eso Que eso Nosotros El hombre Frente a la naturaleza Es el más fuerte Que siempre Lo fuimos negando Pero por otro lado Denuncia El estado De salud Mental De toda La población Y peor Que va a ser ahora Porque son los viejos Que se mueren No es que se mueren Por viejos Por favor No se mueren Por viejos Se mueren Porque están Con una salud mental Desastrosa Sin ningún cuidado Sin ningún cuidado Digo que se ve Ahí que Nunca Se fueron Preocupando De la salud mental De la población La mayoría La mayoría de las residencias Que ha sido Uno de los hitos También de nuestra época Antes Las personas mayores Estaban en la estructura familiar ¿No? Las residencias ahora La mayoría son de capital privado Y están hechas evidentemente Para ganar dinero Están De Inglaterra Tía De Inglaterra Son ¿Cómo se llama? Son De Inglaterra Que lo único que les interesa Es sacar dinero de esto Y la comunidad de Madrid Ha vendido Todos los fondos Negando a las autoridades Los muertos que se producen No tiene los medios Ya ha habido una Los militares Fueron a limpiar A desinfectar Una de ellas Y le decían Que no había mascarillas Y tenían un montón de cajas Con mascarillas Y material de protección Que no querían utilizar Es decir Que el valor de la vida humana Está por debajo Del valor del dinero En esta sociedad Bueno Ganó Tánatos También está Tánatos Acompañando todo Este circuito ¿No? Y esta nueva generación Porque A lo mejor Es un punto De De anclaje Este A lo mejor Es la instalación De una nueva era Donde ya hay otra física Ya hay otra química Ya hay otro Hay campos gravitacionales Que están modificando células Por eso hay una teoría Que dice Que no es un virus Sino que es una modificación Por los campos electromagnéticos Que se generan alrededor Estamos ya en otra era Ahora hay que ver Este ¿No? Si gana la vida O gana la muerte Con esto El primer paso hacia adelante Después ganó Tánatos La vida no tiene No tiene un valor El valor de la vida Te lo ponen Hasta un determinado límite Que son Los 65 años Después no Como no servís para la producción Tenés que morir Es un descarte Bueno Que ya estamos En ese trance Ya las cosas Han cambiado Ahora ¿Cómo instrumentamos Todo esto? Digamos ¿Cuál es El desarrollo Que se viene A partir de todo esto? Es una ética Evidentemente ¿No? Ah sí Eso es imprescindible Que luego querían Que te engañaban Con los seguros de vida Te engañaron Con las cosas Que te vendían Es decir Que hay que cambiar La ética Para que cambie La sociedad Sí Eso es verdad Hay que cambiar La ética Con los seguros de vida Uno se cree Que no se va a vivir Por ahora Por ahora Gana Tánatos Bueno Yo creo que Con esa crisis Tiene que ganar El psicoanálisis ¿No? Que tiene que ganar El psicoanálisis Que nosotros Ahí Somos responsables De ver Cómo podemos estar A la altura De todo lo que Tiene que venir Porque claro Ahora Esta separación De los demás ¿No? También Contribuye A que Eros ¿No? Como decía Norma Gana Tánatos A que Eros Se refleje Sobre uno mismo Que aparece En la física La locura La depresión Las psicosemáticas A través de la De la hipocondría Que viene Un momento Duro O sea Que hay que trabajar De mucha necesidad De trabajar La salud mental Porque Y a mí me parece También la importancia De ese concepto Que trae el psicoanálisis Que no somos sujetos Psíquicos Sin social Y en la pandemia Lo vemos Por ejemplo Si no cuidas De tu vecino También el virus Llega ¿No? Que de alguna manera Tenemos que incluir A los otros Como esa red social Para que también Estemos bien Y claro También se destapan Ahí Cómo cuidamos De la humanidad De las personas Porque Vemos países Como por ejemplo Es terrible Ecuador Por ejemplo Cuando el sistema Estaba De la sanidad Tan destruido Cómo se ha cebado En ello Y se sigue cebando ¿No? Entonces Ver en qué Salud mental Tenemos nosotros De cómo cuidamos A la humanidad Cómo incluimos Al otro Hombre No es casual Mira Esto China tiene Tres mil muertos Estados Unidos Llega veinte mil Impresionante ¿No? Estados Unidos No tiene Seguridad social Es decir Que si la gente No se puede pagar La atención No lo atiende Dicen que son Todos los afro Afro Americanos Que están Muriendo Latinoamericanos Y afro Descendientes Son el 68% De los muertos Por eso Cuando vemos eso Es un porcentaje Puedo evitar Pensar Que es un Alguien que está Interesado en eso En eliminar Porque son gente Las clases inferiores No están echadas De Bolsonaro Yo lo pienso Que es un asesino ¿Cómo dices? Que de Bolsonaro Yo lo pienso Que es un asesino Bueno Bueno y Trump Te cuento ¿Quién? Trump Ah bueno Unido es otro Total Es otro que no le importa Que se mueran 100.000 Es barato Una guerra Con 100.000 muertos Es barata Ya ha anunciado Ya ha anunciado que habría Entre 100.000 y 200.000 muertos 200.000 muertos Ya lo ha anunciado Bueno pero lo que es una vergüenza Qué barbaridad La Organización Mundial de la Salud Y muchas otras organizaciones En este caso la de la salud Que es la que determina Que es una pandemia Y la que se supone Que establece unas pautas Para seguir Pero también habría que ver Porque son organizaciones Que no se basan En el trabajo O la evidencia científica Sino que están subvencionadas Por poderes económicos Que las utilizan Y que además ponen A la cabeza de esas organizaciones A personas Que no deciden Que no dicen Las indicaciones Que tienen que ser En base al bienestar De los demás Sino son órdenes Que están pagadas Para que las digan Entonces Eso parece que está denunciado Porque han denunciado Que el jefe ese De la OMS No es médico La Organización Mundial de la Salud No es médico Es un ¿Cómo se llama? Un administrativo Que ahora Es que Estados Unidos Tiene tela Ahora está diciendo Que ese señor Está bajo la zona De China ¿Quién se lo cree? De China ¿De quién? La OMS Está bajo las órdenes De China Por favor Por favor Pero eso es porque Hay una disputa Entre Trump Trump lo acusó A la OMS Que De ineficacia Y no sé qué Y que les iba a quitar La subvención Pero si la mayoría De la subvención Pero no es Estados Unidos Ni siquiera de los países No son de los países Bueno Pero ¿Quién son? La subvención es privada Estamos Subvención De la corrupción Del fraude La OTAN La ONU Todas esas instituciones Que nos hacen creer Que ponemos el dinero El Nobel Hubo un escándalo sexual Corrupción sexual Dentro del Nobel De literatura Está manchado de caca No es corrupto Bueno Porque Huele mal Mira Ya que muestro Para el mundo El mundo está En fase anal Y ahora está regresando A Otro erotipo En contraste de eso Yo diría Estamos en la época Histórica Donde hay un mayor Desarrollo De la cultura De la ciencia De De las disciplinas Que nos permiten Mejorar La calidad de vida Mucho mejor Que en otras épocas Claro Pero no domina eso No domina El bienhacer No Pero ¿Sabes qué? Que hay Civilizaciones Que existieron Diez siglos Antes de Jesucristo Y veinte siglos Que eran Avanzadísimas Entonces ¿Qué pasa? Que también No es que vayamos Evolucionando Se reprimen Reprimido Mira lo que dice Menaza Vivimos en un mundo Desquiciado Por eso es importante Que los jóvenes Nos capacitemos Para poder luchar Contra ese desvarío Que es la sociedad Actual Y después Cuando todo Está destruido La única posibilidad Es poética O sea Una metáfora De sustituir Este sistema Por otro sistema Esa es la metáfora Eso es lo que dice ahí Estado está perdido En cada uno Que somos capitalistas Nosotros Que nosotros Somos pequeños burgueses ¿No? En este momento En la sociedad actual Es lo que pasa Jamás se ha visto Tanta cantidad De mujeres Incluirse En el mundo De lo poético En ningún pasaje De la historia Este es el momento Pero claro Es porque está Todo destruido ¿Cómo encuentro Un nuevo proyecto? ¿Dónde encuentro Una nueva utopía Para jugarme por ella? En la poesía Entonces Como todo está destruido La única posibilidad Es poética Cuando todo está destruido La única posibilidad Es poética Como todo está destruido No, pero que tenemos Que es eso Digo que cuando No, las ¿Cómo se llama? Las retransmisiones Ahí todos los días Ahí de las lecturas Comenaza Eso no es cultura Es poesía Es poesía Es una lavada Es una lavada De coco De alma Humanicémonos ¿No? Humanicémonos Que necesitamos Como realmente Ese instrumento Para no caer Y el psicoanálisis Porque es Es una nueva producción También ¿No? Claro Lo que se vaya a producir Es nuevo Es novedoso Con la poesía Y el psicoanálisis Claro Eso es Eso es La sustitución De una cosa Por otra cosa Y por ahí Tiene razón La señora esa Que decía Que no se puede cambiar El capitalismo Que hay que Hay que dejarlo morir Para que crezca algo nuevo A lo mejor Eso Pero escúchame Capitalismo Por ahora Es mejor manera De la producción Que también Es un cambio A lo mejor No es en el capitalismo Es en la distribución Que todavía No está construido Tampoco Es un verdadero problema Hay que hacerlo Hay que hacerlo Dentro de eso Que estamos diciendo Grupo Cero Televisión El Grupo Cero Trabaja para la poesía Trabaja para el psicoanálisis Y nosotros Nos vamos Después de ellas Nos vamos Al tango Esa poesía Que también Nos hace Trae la música Y nos tenemos que ir Para que No nos Colemos Ahí Todas En ese espacio De tango Así que Os propongo Que dejemos aquí Nos encontremos La próxima semana Puntualmente Muy bien Suenan las campanas Ok Suenan las campanas De la iglesia Indicando que son las dos Llamando Llamando a misa Ah Rápido Misa de doce El tango Compañeras Nos vemos El próximo A nuestra misa El tango Muy bien Tango Chao Chao Besitos Chao Soy Casi feliz Canción Desesperada Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad